Buenos días chicos, continuamos la serie de vídeos dedicados a la ecología con el estudio de los parámetros tróficos. En vídeos anteriores hablamos sobre el flujo de energía en las cadenas tróficas de los ecosistemas. Explicamos que la energía fluye de manera unidireccional, debido a que en cada paso se va perdiendo una parte de la energía en forma de calor y que sólo un 10% está disponible para el siguiente nivel trófico. Recordad la regla del 10%. Para poder estudiar la estructura de las cadenas tróficas ahora debemos definir una serie de parámetros tróficos. Comenzaremos por la biomasa, que es la cantidad de materia orgánica fijada por cada nivel trófico, es decir, qué cantidad de carbono se ha asimilado. Cuando hablamos de biomasa, nos referimos al peso del conjunto de los seres vivos de un nivel trófico, al peso de la materia orgánica. Cuando hablamos de ecosistemas vivos se trata del peso húmedo, pero también se puede calcular el peso seco, que es el peso que queda de una muestra después de haber hecho evaporar el agua que contenía. Si en un problema me preguntan cuál es la biomasa vegetal de un bosque o la biomasa de los productores. Me están cuestionando sobre cuánto es el peso de las plantas, de árboles, de arbustos y hierbas. Por lo tanto, la biomasa se mide en unidades de densidad de masa, es decir, de masa dividida por superficie o por volumen si estuviéramos hablando en un medio acuático con tres dimensiones. Así, y dependiendo de las dimensiones, las unidades pueden ser gramos por centímetro cuadrado o kilogramos por metro cuadrado. Incluso podríamos utilizar como unidad las kilocalorías por metro cuadrado, teniendo en cuenta que un gramo de materia orgánica equivale a unas 4 kilocalorías. El siguiente parámetro trófico a estudiar es la producción, que es el incremento de biomasa por unidad de tiempo. Podemos referirnos a la cantidad de carbono fijado por un nivel trófico. Para medirla utilizaremos unidades de biomasa divididas por unidades de tiempo. Por ejemplo, gramos por centímetro cuadrado por día o kilocalorías por metro cuadrado por hora. Se distingue entre producción primaria, que es el incremento de biomasa en el nivel de los productores, es decir, es la cantidad de energía solar que se transforma en materia viva en un intervalo de tiempo, y producción secundaria, que es el incremento de biomasa de los consumidores. Es decir, de toda la materia orgánica que han comido los consumidores, cuánta se ha utilizado para desarrollar nuevos tejidos y se ha quedado fijada como materia orgánica. Todo ello referido a una unidad de tiempo. Y también podemos distinguir entre producción bruta y producción neta. La producción bruta es toda la energía fijada por el nivel trófico, todo el carbono que se ha logrado fijar y retener en el bosque. Pero en realidad, no toda la energía fijada se ha dedicado al incremento de la biomasa, sino que una gran parte se ha perdido, ya que se ha utilizado en el metabolismo y la respiración, es decir, en el mantenimiento de los organismos. Por lo tanto, nos queda la producción neta como la cantidad de energía fijada por un nivel trófico menos la energía dedicada a la respiración, al mantenimiento. De forma que esta producción neta sí que se dedica a incrementar la biomasa, mediante el crecimiento y la reproducción de los organismos que forman el nivel trófico. A continuación, vamos a introducir un parámetro que nos permite comparar diversos ecosistemas. Es la productividad, que se define como la relación entre la producción y la biomasa. Para que lo entendáis, imaginad que tenemos un bosque de 100 árboles que tiene una producción X, y otro bosque, este de 3.000 árboles, pero que también tiene la misma producción X. Es fácil entender que el primer bosque es más productivo que el segundo. Es decir, fija la energía más rápidamente, aunque ambos tienen la misma producción. Ahora bien, al referir esta producción al tamaño del bosque, a su biomasa, podemos ver que el primer bosque tiene mayor productividad que el segundo. Cada árbol tiene más producción, digamos que el que ha trabajado más, o más eficientemente. En cuanto a las unidades, al dividir las unidades de producción por las de biomasa, nos quedan unidades inversas de tiempo, es decir, 1 dividido por año, o año elevado a la menos 1. De nuevo, podremos distinguir entre productividad bruta, es decir, la producción bruta respecto a la biomasa, y productividad neta, también denominada tasa de renovación, si es la producción neta respecto a la biomasa. Relacionado con el anterior, el tiempo de renovación es un parámetro inverso a la productividad, 1 partido por la productividad, o sea, es la biomasa dividida por la producción. Equivale al tiempo en el que un nivel trófico vuelve a fijar su misma biomasa, es decir, renueva su biomasa. Si un ecosistema crece a este ritmo, debido a que tiene una producción X, conseguiría su biomasa en un tiempo determinado. Y es que las unidades son de tiempo, ya que hemos dicho que la productividad tenía unidades inversas de tiempo, y que el tiempo de renovación es la inversa de la productividad, por lo que el resultado es una unidad de tiempo. Por último, la eficiencia ecológica es el rendimiento de un nivel trófico, es decir, la relación entre lo que entra y lo que se ha producido. Por ejemplo, la eficiencia fotosintetizadora es la producción neta que queda en la planta, después de haber gastado energía en respiración y metabolismo respecto a la cantidad de luz que ha recibido. Mientras que en el caso de los consumidores, se referiría a la cantidad de energía que han aprovechado haciendo incrementar su biomasa respecto de la energía que han consumido. Este parámetro de eficiencia ecológica es al que se refería la regla del 10%, de la que hablamos al principio del vídeo. Es decir, el valor máximo de eficiencia ecológica de cada nivel trófico suele ser inferior al 10%. Por otra parte, introduciremos las pirámides tróficas, una forma de representar los parámetros tróficos de una cadena, en la que dibujaremos un rectángulo para cada uno de los niveles de la cadena. En la base, representaremos a los productores, ya que son la base de la biocenosis. Sobre estos, un segundo rectángulo con los consumidores primarios, y sobre estos, los consumidores secundarios, y los terciarios, etc. No incluiremos a los descomponedores en la pirámide. El tamaño de cada nivel debería estar, más o menos, a escala con el valor del parámetro trófico representado en la pirámide. Pero, ¿qué es lo que se representa? Existen tres tipos de pirámides. En las pirámides de números, se representa el número de individuos de cada nivel. Por ejemplo, por cada hectárea, podemos estimar la presencia de un millón y medio de plantas, 30.000 herbívoros, 100 pequeños carnívoros, como el zorro, y un superdepredador, como este lobo. En las pirámides de biomasa, se representa el valor de la biomasa de cada nivel. Por ejemplo, por cada hectárea del ecosistema anterior, podemos calcular que las plantas pesan 300.000 kilos, mientras que habría 15.000 kilos herbívoros por hectárea, los carnívoros pesarían un total de 500 kilos y un lobo por hectárea pesaría unos 25 kilos. Estas pirámides pueden tener una forma normal o pueden ser invertidas. Así, en el caso de que los consumidores sean de menor tamaño, pueden ser muy numerosos, de forma que habrá mayor número de consumidores que de productores. O el caso del zooplacton, que consume fitoplacton, el cual tiene una alta tasa de renovación, de forma que se regenerará diariamente, permitiendo que la biomasa del zooplacton sea mayor que la del fitoplacton que consume. Por último, en las pirámides de energía se representa el valor de producción neta de cada nivel. Estas pirámides no pueden ser invertidas, ya que se cumple la regla del 10% y un nivel trófico no puede asimilar más del 10% de la energía fijada por el nivel trófico anterior, por lo que cada nivel será claramente de menor tamaño que el nivel inferior. Por último, debemos entender que los ecosistemas no se mantienen estáticos a lo largo del tiempo, sino que evolucionan. Estos cambios se deben a un proceso natural denominado sucesión ecológica. Un proceso natural en el que se produce una secuencia de cambios en la comunidad ecológica que habita un ecosistema. Se debe a colonizaciones y extinciones locales de especies. La biocenosis evoluciona hacia niveles mayores de complejidad, comenzando por comunidades con cadenas tróficas sencillas y poca biodiversidad, formadas por especies generalistas, colonizadoras, que con el tiempo van produciendo cambios en el biotopo, de forma que éste se hace más accesible para nuevas especies, por lo que las especies colonizadores iniciales van siendo sustituidas por otras más especialistas, al tiempo que las relaciones entre ellas se hacen más variadas, de forma que los ecosistemas van siendo cada vez más complejos, más ricos y con mayor diversidad de seres vivos. Al final de este proceso, el ecosistema maduro formado se denomina comunidad clímax. Durante el proceso de sucesión, el ecosistema va teniendo cada vez mayor biomasa, pero menor productividad, y se envejece, es decir, está formado por individuos de mayor tamaño que viven más años, siendo mayor su tiempo de renovación debido a su pequeña productividad. Un ejemplo de comunidad climas es el carrascal del bosque mediterráneo. Denominamos sucesión primaria a la que parte de un ecosistema desértico. Imaginad que un cambio climático ha hecho retroceder a un glaciar, o que se ha producido una erupción volcánica que ha arrasado todo el ecosistema. La lava lo habrá arrasado todo, por lo que no quedarían especies del ecosistema anterior. Para entenderlo mejor, nos vamos a centrar en las especies vegetales. El proceso debe comenzar con la llegada de semillas o esporas arrastradas por el viento, que sólo podrán colonizar el ecosistema tras un proceso de meteorización de la roca madre desnuda que libere algunos materiales disgregados sobre los que se puede producir la colonización de la roca por líquenes y musgos, los cuales pueden crecer en sustratos con poca profundidad y poca cantidad de materia orgánica. La acción biológica de estos organismos contribuye a la degradación de la roca y a la liberación de los nutrientes. También aportan materia orgánica cuando mueren. Así se favorece el desarrollo del suelo y la llegada de otras especies como las hierbas anuales y posteriormente las anuales perennes, que aguantan más tiempo. Si la comunidad sigue evolucionando, podrían germinar las semillas de especies arbustivas, formando matorrales y finalmente crecerían los árboles, dando lugar a los bosques, los cuales serán de árboles cada vez más grandes y más longevos. En cuanto a la sucesión secundaria, el proceso es muy similar, pero se inicia con un ecosistema en el que no han desaparecido todas las especies. Imaginad que en nuestro bosque mediterráneo se ha producido un incendio, que ha hecho desaparecer a casi todas las especies, pero no a todas, ya que algunas especies son resistentes al fuego, como el alcornoque, que tiene una corteza de corcho que no se quema. O los pinos, que aunque sí se queman, durante el incendio sus piñas explotan y saltan, pudiendo hacer que algunos piñones caigan en zonas donde puedan germinar. Otras especies pierden sus partes aéreas, pero pueden rebrotar la siguiente primavera a partir de sus raíces, de tubérculos o de bulbos. De esta forma, la sucesión secundaria es más rápida, ya que no comienza de cero, sino que está influenciada por los restos de la comunidad previa que habían sobrevivido. A mayor cantidad de residuos, mayor velocidad de sucesión. Se aumenta la heterogeneidad y se disminuye la pérdida de suelo y nutrientes. Vamos a acabar relacionando los parámetros tróficos y las sucesiones con la utilización que el ser humano realiza de los ecosistemas. La explotación del ecosistema intenta extraer de éste la mayor cantidad posible de biomasa, por ejemplo, en forma de cosecha de frutos. Pero hemos comentado que las comunidades climas tienen poca productividad y están formadas por especies con mucha biomasa muerta, mucha madera, que crecen despacio, con un elevado tiempo de renovación, por lo que son especies longevas. Así que estas comunidades climas no pueden aportar mucho rendimiento a la explotación humana, por lo que el ser humano tala el bosque y lo sustituye por árboles frutales jóvenes, de pequeño tamaño, que tienen poca biomasa y mayor productividad, de forma que la cosecha de frutas será más abundante, o lo sustituirá por un campo de cereales, que no son más que hierbas anuales, de rápido crecimiento y alta productividad. Por lo tanto, se producirá un proceso contrario a la sucesión, es decir, se producirá una regresión ecológica en la que la comunidad climas se rejuvenecerá, será sustituida por una comunidad más simple, con menor biodiversidad y menos relaciones, con menor biomasa, pero con más productividad. Bueno chicos, con esto se completa el vídeo dedicado a los parámetros tróficos y a las sucesiones. A continuación, os proponemos la realización de unos ejercicios sobre parámetros tróficos y una actividad sobre las sucesiones. Hasta pronto.